Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Fue a casa, pa' fuera, se fue. Muchacha, y esto te limpia la desagüe, la alcantarilla. Vas a botar casa sabandilla y vas a medallera. Y muñeca. Como guagua de San Juan pa' Ponce, mi hermana. Mira, pum, llena. Actitud de lunes. Hoy estamos con la mejor actitud del día. Porque tú sabes que depende de cómo tú te expreses, cómo sea tu lenguaje corporal, cómo tú le sometas a cómo tú llegues a los sitios, tiene mucho que ver en cómo los demás te tratan. Así que en este lunes vamos a tener una mente positiva. Una sonrisa grande ahí, de pal en pal. Y vamos a tener un corazón lleno de amor. Y una sonrisa grande. Ah, ya lo dije, ¿verdad? Así la sonrisa, la mente. Y el corazón lleno de amor. Yo sé que no es fácil. Yo siempre te lo he dicho. Fácil, no es fácil. Déjame darle a unos distorsos a esto. Espérate, porque empiezan a entrar... Ya, ya. La actitud tiene mucho que ver hacia dónde tú vas a ir. Y nosotros lo que no nos damos cuenta es que las personas te tratan de acuerdo a lo que te ven. Claro, porque no todo el mundo tiene respeto, no todo el mundo tiene empatía. Entonces tú no puedes esperar que te vengan a estar tratando con un florete ni todas esas cuestiones. Porque eso no es obligación de ellos para empezar. Y tampoco ellos saben qué es lo que a ti te está pasando. ¡Hola muñezca! ¡Buenos días! ¡Conéctense! Vamos aquí a hablar y a darte una palabrita. ¡Chévere! Tú sabes, al estilo mío. Alguien me dijo del mar y buenos días. Alguien me dijo en estos días. Nena, tú no eres psicóloga, pero yo no sé, pero... Tú no eres psicóloga certificada. Pero tú eres la psicóloga mía. ¡Qué encantan los Zulema! ¡Saludos! Desde Culiacán. Culiacán se llama. Culiacán, Sinaloa, México. A mí me fascina que me enseñan de por allá, de por allá. Me fascina. ¡Saludito desde Panamá! No te imaginas lo que tú me has ayudado. Ay, ustedes a mí, Zulema, porque ustedes me tienen a mí en un propósito. Ustedes me tienen a mí enamorada de todas estas cosas que pasan aquí en las redes sociales. Y te voy a decir una cosa. Gracias por compartir, gracias por las estrellas y todo. Te voy a decir una cosa. Estar en este mundo de las redes no es fácil tampoco. Porque yo estoy aquí, vuelvo y te digo porque se lo he dicho a ustedes muchas veces. Yo estoy aquí porque ustedes me trajeron aquí. Yo nunca lo planeé. Pero ya tú estás aquí, mi tía. Yo vi que me gustó. Aquí yo evolucioné. Yo me transformé. Aproveché la pandemia y le saqué provecho. ¿Estás viendo? Le saqué provecho porque hay gente que se está quejando de la pandemia. Y quejándose del 2020 y que más gallo parta y que los espíritus chocarreros y qué sé yo. Pero lo que hicieron fue quejarse. Entonces tú en la vida, cuando te sientas a quejarte, lo que tú ves es viendo a los demás por tus narices y por tu cara. Reinventándose. Y tú vas ahí. Porque tú permites que sea el entorno en el norte de México. Ay, Dios mío. Tú lo que dejas es que el entorno... ¡Desde Venezuela! ¡Saludos! ¡Bella! ¡Ana López! ¡Desde Puerto Torro! ¿Qué pasó? Tú dejas que el entorno te controle. Y te voy a decir una cosa. Yo no te estoy juzgando. Que a mí también me pasa todavía. Pero todavía no me pasa. Pero... Una vez entré aquí, que ustedes vieron que me transformé, no sé qué, no sé qué más. Mi hermana, esto no es fácil. ¡Mari, yo bailo! Aquí estoy, ya tú sabes, con el cafecito de Ibeliza que llegué más tarde que tarde. Porque el cafecito siempre es por la mañana porque yo estoy desobediente. Entonces me levanté tarde, me levanté ahorita. Y no es fácil. No es fácil porque estar aquí, tú tienes que seguir generando contenido. Tienes que estar teniendo una relación con ustedes y todas esas cosas. Y vuelvo y te digo, yo empecé allá la brigandina lo loco. Y ahora pues tengo un compromiso. Lo que pasa es que trato de que esto sea algo... ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo trato de que estas redes mías sean algo como un tú a tú ahí con Ibeliza. O sea, nada, oh my God. Porque ya siento presión en mi vida. Y si yo siento presión, me descontrolo. Entonces necesito seguir viendo esto como parte de un pasatiempo. Si lo veo como un trabajo, me la han visto. ¿Entienden? Entonces prefiero llevarlo así a como yo lo estoy llevando. Muchas personas me dicen que estás estancada, no has crecido más. Y yo digo, yo no sé, porque yo me descubrí a mí. Yo me superé a mí. Pues eso es lo más que yo quiero. Entonces quieren también, me tiran así como que por fulanita y fulanito empezaron para el mismo tiempo que tú y ellos están. Que se le abrieron puertas. Y yo, esas son las puertas de ellos. Esas son las puertas de ellos. Esas son las bendiciones de ellos. Y pues qué bueno. Y yo celebro su éxito. Es difícil celebrar el éxito ajeno. Y más cuando están en la misma línea tuya. Pero tienes que aprender a hacerlo. Si tú quieres que las bendiciones te lleguen a ti también. Y si tú quieres tener paz mental. Y como para mí la paz mental, de verdad que no tiene precio. Pues entonces tengo que seguir con esta línea de gratitud. Y seguir trabajando. Porque acuérdate, llegamos. Llegamos a la meta. Por ahí después. Tenemos que mantenernos. Hola desde Ponce. Me encanta tu energía. Francia, estoy hablando. Vine sin tema. Vine aquí como que yo iba a hablar de los padres. Le voy a hablar de los padres. A ver qué tal. Pero yo siempre empiezo hablando de una cosa. Me pongo a leer. Termino de otra. Pues yo qué sé, Chávez. Hablo de los padres. Hablo de lo que parezca. Voy a hacer solo de menos. Gracias por las estrellitas. Tan bellos ustedes. Y gracias por compartir el video. Y gracias por esas palabras tan bonitas que siempre me dicen. Las espero con mucho cariño y mucho amor. Me encanta. No es obligado que me lo digan. Pero cuando me lo dicen me emociono. Hola, buenos días, Johanna. Buenos días. Y hoy, acuérdate. Hoy es lunes. Para mí es el mejor día de la semana. ¿Qué me está diciendo Zulema? Tu contenido es auténtico. Exacto, Zulema. Yo estoy como... Me arreglo. Me pongo pestañas. Me maquillo. De momento no quiero. De momento ya como... No, no quiero. No quiero estar ni pintada ni nada. Y a veces salgo hasta con la pega de las pestañas. Cállate. Pero, yo digo. Yo creo que ya eso es lo que me ha... Lo que me caracteriza. Porque es que no me gusta... No me gusta como que tener un patrón. Porque me aburro y me deprimo. Me da cuestión. Lunes. Olguita llegaste, Berigu. Berigu. Espérate, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ibe, espérate. Ibe, haz una agenda y no te sobre-crackea. Que siempre y cuando puedas hacer un video lo recibimos con el corazón. Un abrazo. También este es buena, Karine. Tamara, tú me... ¿Qué te quedas diciendo Tamara? Tú me inspiras a ser mejor cada día. Y les voy a contar. Me miré esta mañana que me... O sea, ahorita. Yo me levanto ahorita. Porque los nenes están de vacaciones. Entonces me levanto... Estoy levantándome cuando abro los ojos. Y como ellos me dejan tranquila... Me vi y dije... Ay, nena. Se te están notando las libritas. Porque estoy... Estoy engordando. No, estoy engordando mucho, pero... Qué sé yo. Estoy siempre... Engordo cinco libritas. Gracias, Olguita, por la estrellita. Engordo cinco libritas. Y las bajo y así. Aún sigo a mi peso. Porque yo rebajé de más. Yo rebajé hasta extra. Y ahora cuando subo, pues no me importa. Porque estoy todavía dentro del peso. Está saludable. Pero sí me tengo que poner porque... Desde Pensilvania. Hola, saludos y bendiciones. Ibeliza. Llegué tarde, nena. Yo acabo de llegar. Llegamos tarde todo. El viernes... Te voy a hacer este anuncio. Y después sigo hablando. El viernes tengo taller, ¿ok? Mi taller. Veré para adelante con Ibeliza. Número seis. Todavía quedan espacio. El viernes a las ocho de la noche. Un live íntimo por aquí. Tú y yo. Tú y yo. Y dos o tres más. Pero es bien chévere. Es bien chévere. Créeme que es bien chévere. No te vas a arrepentir. Entonces... ¿Qué yo te iba a decir de los lunes? Me encanta tu combinación. Yo inventando. Esto es un trapo. Esto yo se lo compra a Naida. Y esto tú lo usas o para salir o para hablarle o sea. Pero gracias. Los lunes. Yo siempre te digo que los lunes es el mejor día. Porque vas a empezar de nuevo. Tienes una semana entera para hacer todo eso que tanto tú decías. Tienes la semana entera para tú decir. ¿Sabes qué? Vamos a resetearnos y hacer... Y empezamos de nuevo. Porque si hay que empezar. Si te caíste siete veces. Tú te vas a levantar. Diez. Mucho. Diez. Y volvemos de nuevo. Así yo estoy con esta actitud de que. Y Beliza. Tú tienes que llegar a ciento veinticinco libras. Porque estás en ciento treinticinco. No me he pesado pero yo no sé. Y no me gusta ver esa ciento veinticinco. Porque tú sabes. Si. Me dejo llevar. Cuando vengo a ver. Ay. Gracias Olga. Tan bella. Te estás esperando buen día. Gracias Rosado. Y entonces. Me dejo llevar por esas ciento veinticinco. Ciento treinticinco. Cuando. No. Tú dices. Ciento treinticinco. Pero yo mido sin copia. Y mi peso es hasta ciento treinticinco. De ahí no puedo pasar. Gracias Dianet. Ay. Están llegando las estrellas. Uy. Están bajos. Están bajos. Merea lo que se te pelota. Nena. Ay. Suéltalo. Porque mira. Pesta. Y yo te quería decir. Que del lunes. Desde Luisiana. Para delante. Mujer guerrera. Tan bella. A mí me pasó. Fui de visita a la isla. Ya tú sabes. Llegaste mija. Mira. Como una goma Michelin. Así tú ahí en el chicho. Pero no sé. Chaves. Fuiste a la isla. Y disfrutaste la comida. Ay. Gracias por todos esos videos. Qué bueno. Los amo. Yo te voy a decir algo sobre el lunes. Espérate. Voy a decir algo sobre el lunes. Gracias Yolanda por las estrellas. Están llegando las estrellas. Y luego. Son chavos. Y tú sabes que imagínate. Esas son bendiciones Indy. Vuelva con el lunes. Vuelva con el disco rayado. El lunes es un buen día para empezar. Y decir. Mira. Tú sabes que. Vamos a dejar todo atrás. Nada. Viene el otro lunes con el mismo trote. Pero por lo menos lo sigues tentando. Por lo menos sigues con la mejor actitud. Yo te digo una cosa. A ti lo que te toca es fluir con la vida. Tú sabes lo que es fluir con la vida. Dejar ir. Lo que te estorba. Lo que te pesa. Y lo que no sirve. Todo eso tú lo sueltas. Y tú vas a empezar a aceptar. Todo lo bueno que viene. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado. O acostumbrado. A lo que tú estás viviendo ahora. Oiga. Te amo amiga. Mira. Tú estás acostumbrado. A lo que tú tienes ahora mismo aquí. Esto es verdad Marisol. Una oportunidad de recomenzar. Gracias por esa palabra. Me encantó. Tú estás acostumbrado a lo que tú estás aquí. ¡Luis Díaz! Espérate. Démele un aplauso a Luis Díaz. Ese chavo. Espérate. Cójame a Luis Díaz. Queremos que Luis Díaz. Queremos que Luis Díaz. Nos baile la Perúa. Queremos que Luis Díaz. Nos baile la Perúa. Perúa por aquí. Perúa por allá. ¡Luis llegaste papi! Y que es que llega un varón aquí. Aquí lo veo. Aquí de todo el mundo. Salúdeme a Luis. Ese chavo Luis. A lo mejor Luis está en el trabajo calladito. Yo aquí haciendo una bulla por Luis. Los van a botar. ¡Ay Luis! apláudanme a Luis, mándenmele un beso abrazo, no se pongan a estar pidiéndole cuestión porque no sabemos si Luis está cogido o está suelto real pero gracias Mari yo tengo varones aquí en mi cuenta y yo los adoro son bien respetuosos, gracias a Dios pero cuando los veo en el live les hago un saludo saludo a Luis mándenle un besito, no, no le manden un besito porque no sabemos si Luis tiene mujer yo voy a formar aquí un jebolu ya tú sabes entonces fluir con la vida fluir de jaling adiós Luca te apagaste flu flu voló tape 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 se fue con los panchos eso es fluir con la vida hola Luis, Luis te aconsejo pero Luis llegó y como mismo llegó se fue gracias Sandra, Luis no está se fue cogió miedo Luis pero lo intimidamos intimidamos a Luis se fue bueno el próximo Luis se fue se fue lo quitaron el teléfono se ha hecho por el teléfono poniendo a Luis a bailar y que la pelúa poniendo a Luis a bailar la pelúa y se fue el próximo hombre que entre le hacemos una bulla aquí Yolanda yolanda Luis se fue yolanda Luis se fue ¿cómo está? entró y no puede que si Luis baila la pelúa Luis no ay Dios mío eres mi fan número ay gracias oiga gracias por que estas estrellas mira entonces aceptamos lo que viene ay Luis está ahí Luis Díaz está ahí así que sigan a venir mandando besitos porque hoy Luis es el papacito de este live él es el más caracachimba aquí en este live Luis te queremos pero queremos saber una cosita estás en búsqueda yo ambos los días estás en búsqueda o estás agarrado o estás realengo te queremos preguntar Luis porque yo siempre tengo gente aquí que me está preguntando entonces pues yo la voy aquí y un junto a la gente Olga gracias tan belleza Luis aquí está pero Mari le mandaste un corazón estás viendo Luis Luis pero vamos a ver qué dice Luis ay cuando viene a ver se convierte este live en yo en los lunes con Ibel y Zayel buscando yuntando aquí buscando pareja mira pues vamos a ver Luis no se ha ido no Marisol Luis está aquí estamos esperando una respuesta de Luis a ver si Luis está realengo o está en búsqueda eres la mejor te admiro eres una inspiración ay Luis aquí salud gracias Jess Marrero yo soy una inspiración para ustedes y ustedes lo son para mí acuérdate esto es de los dos lados esto es de los dos lados y ustedes me tienen un propósito Will está también quién es Will dónde está pues Will no se Will no ha hecho el boroto gracias Olga Luis no ha hecho el boroto Luis o Luis o Will pero anyway y vamos a ver pero aquí está todo el mundo ahora está todo el mundo saludando a Luis hola Luis estás viendo lo que te dije Luis pero yo vi a alguien con nombre Will ahí llegó José Martínez vamos todo el mundo viene aplaudir todo el mundo viene vamos a tener que una güira una güira para acá viene queremos como es para José Martínez queremos que José nos baile la pelúa queremos que José nos baile la pelúa pelúa por aquí pelúa por allá pelúa por detrás pelúa por detrás José llegaste papá y cuando es que se mete un varón aquí nos hacemos fiesta pero la pregunta estaba Luis ay Will y Will también queremos que Will nos baile la pelúa Luis baile la pelúa queremos que Will nos baile la pelúa pelúa por aquí pelúa por allá tenemos a Luis tenemos a Will y tenemos a José Martínez ¿cuál de los tres está disponible? o tan realengo o tan agarrado salúdenme a esos tres bellos hombres yo no sé si son lindos pero amor tienen un buen corazón y nada era para que se rieran José, Luis y Will ya eso es un momento de relajo ahora vamos en serio y felicidades a ustedes si son padres ok felicidades entonces estábamos hablando se lo dije de Will si viste llegó Will Molina que lindo Will estás cogido o no pero buscamos novia aquí rapidito aquí te inyuntamos rapidito la vida estamos hablando de fluir están bailando la pelúa ya la vida se trata de fluir como dije suelta 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 y suelta y entonces prepárate para lo que viene prepárate para todas esas cosas buenas que la vida tiene para ti fluir con la vida es dejar ir lo que no sirve lo que te seca lo que te consume lo que te aplasta lo que te resta lo que no te deja avanzar y aceptar lo que hay para ti aceptar todas estas cosas buenas que la vida tiene lo que pasa es que ustedes ya están ahí con Luis con Will y con José y yo aquí pero está bien sigan ahí no importa me gustan mucho tus palabras me encanta como eres gracias Evelyn porque yo me encargo de darle humor y darle un chiste a la palabra que yo te quiero llevar y no es tanto la palabra es darte ánimo saludo lo más importante es escuchar tus palabras de impresión y bendiciones eso es verdad llegó Jorge ah pero ahora está para el mundo ah Will que no que no está no está disponible ya saben que Will no está disponible pero me lo respeta y me lo tratan bien entonces entonces es saber aceptar lo que la vida tiene para ti lo que pasa es que uno está acostumbrado a lo que uno tiene uno está acostumbrado y de todas esas cosas yo entiendo y siempre te digo vive el momento brega con lo que tú tienes aquí presente esto es lo que importa lo demás después después chequeamos a ver cómo le metemos le metemos mano pero a veces no sabemos todas las cosas que hay en el otro lado allá que nos están esperando que son mucho mejor pero que tenemos ahora tú no sabes siempre lo digo tú no sabes si usted va a enamorar de la nueva vida que te está esperando ahora mismo estoy en una situación no yo alguien dice el canito a mí que me dice tengo miedo tengo miedo tengo miedo porque voy a hacer tal cosa pero me da no me da risa porque no te puede no te puede dar risa a veces la gente esta persona lo que quiere es que yo le escuche nada más que yo sea oído no que estoy opinando porque todo siempre son herramientas perfectas para avanzar eso es verdad Lourdes esta persona me dice tengo el trabajo que quiero tengo la pareja que quiero tengo la casa que quiero yo tengo todo lo que yo quiero todo lo que yo he soñado y aún así me siento con miedo porque va a dar un paso grande entonces yo le estoy diciendo si tú si tú si lo que tanto tú deseas no te ocasiona miedo es que el sueño tuyo es pequeño entonces ya tú ve eso como como una herramienta de triunfo porque la cosa es que te quedes ahí eso que tanto eso que tanto tú deseas ya lo estás para lograr ya estás para lograrlo y esta punta de caramelo se está cocinando porque tienes miedo a mí vamos a tener miedo siempre el miedo nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida pero acuérdate que el miedo si tú no sabes manejar bien y enfrentarlo te abre puertas si tú vas el miedo siempre va a ir contigo aquí y la valentía acá es como el diablito y el diosito porque Dios están contigo todos los días todos los días pero tú tienes que decidir a quién tú vas a escuchar a quién tú por eso es que yo siempre digo es muy importante que tú sepas discernir discernir es diferenciar eso y tal vez dirán ah pero eso no es fácil no 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 yo nunca te he dicho que las cosas aquí son fáciles fáciles no son no fáciles no son pero son fáciles y entonces tú vas a ir por la vida tranquila trabajando para ti soltando desmenuzando y abriendo esos brazos para recibir lo que tú tienes tú sabes que todo eso que a ti te pasa tú eres la que lo estás ocasionando porque la vida de nosotros no es complicada por como por las cosas que nos pasan es por como tú lo estás viviendo el único miedo que tengo es seguir comiendo nena el único miedo que ella tiene es seguir comiendo yo también es el único miedo que yo también tengo porque esto estos días comió por lo que te puedo decir pero también siempre te he dicho que la vida tiene que balance y equilibrio yo me tengo que ir con el balance y equilibrio todo el tiempo porque entonces si no me voy con el balance y el equilibrio me deprimo saludo tan hermosa gracias gracias mi amor gracias por esas palabras desde Bayamón que bueno tan bebé que chévere Dios mío la vida es hermosa claro que sí Dios te cuide que rico irte refrescante bueno mamita yo me he encargado una de las cosas que descubrí en este año de la transformación fue que siempre he dicho que todos tenemos todos tenemos la misma oportunidad siempre me he estado agarrando el pelo siempre tú tienes siempre el poder para tú mejorar está contigo lo que pasa es que nosotros nos enfocamos mucho más en las cosas que nos faltan esta persona que me está diciendo tengo miedo tengo miedo le dije sabes que pasa te estás enfocando en lo que no puede en lo que puede pasar ay Dios mío si no se va ay Dios mío o sea tú te estás enfocando en lo negativo porque mejor tú no piensas que bien me va a ir como yo voy a florecer como yo voy a prosperar Sebastián ya terminó el lego y eso lo quiere decir no oh no lo has terminado oh es ok pero salúdalo salúdalo saluda con gente ahí buenos días Sebastián él está haciendo su lego dile a todo el mundo thank you dile para esto para esto saludos de New Jersey entonces volviendo al tema antes de que se me vaya la chiringa como quisiera pensar como tú Carmen entonces le estoy diciendo a esta persona tú no vas a pensar como yo Carmen porque somos diferentes somos personas con mundos diferentes por las crianzas de nosotros por donde crecimos por las experiencias vividas tú sabes nuestras vivencias nuestra niñez nuestra cultura vamos a tener nuestro propio pensar pero algo tú sí puedes hacer y es que tú te enfoques en lo que tú tienes ahora y lo que tú puedes lograr ahora y gracias Jane y eso es lo que yo le digo a esta persona y le digo a todo el mundo en vez de pensar en cómo te va lo mal que te va y por qué tú no piensas lo bien que te va y por qué tú no piensas esto pinta bien y si Dios me puso esto en el corazón para yo lograrlo yo lo voy a lograr y se me va a dar pero sí, pues se me van a presentar piedras en el camino pero yo las voy a sobrepasar y por lo menos me voy a tirar me voy a lanzar lo voy a hacer y no me va bien es ok no era para mí ahora era el momento pero tú sabes cuál es el problema que nosotros le tenemos miedo no es a que fracasemos es a que nos vean fracasar es a que nos vean a ir sufriendo es a que nos vean como derrotados tú sabes pero eso está en tu mente porque si yo me tiro un proyecto si yo me tiro con tu chancleta porque no venía en carro a hacer cualquier cosa y no se me dio que no importa yo digo que me importa pero eso no importa pero que importa que no se dio entonces mira la forma en que yo lo voy a ver bueno no era hora o tal vez esto no es para mí pero yo sigo ahí dándole al fundillo dándole con el fundillo al seto de que yo quiero que sea para mí y yo quiero que encaje cuando no vamos a hacer no hay manera de que encaje porque yo tengo la llave de yo tengo la llave de mi éxito yo tengo la llave para abrir todas esas puertas que yo se supone que abra pero estoy abriendo la puerta errónea y la estoy forzando forzando y la fuerzas tanto te dañaste la cerradura lo mismo como cuando tú insistes yo siempre digo en la vida tú tienes que insistir sí tenemos que insistir insiste porque el insiste persiste pero y te vas a dar cuenta si la insistencia vale o la pena de esto se trata mami se trata del diario vivir y de y de darle tiempo a las cosas para que cojan forma pero insististe e insististe tanto que llegaste y cuando llegaste tú dices esto no era ¿por qué? porque es que si ahí te están chava que te echaba chava que te echaba llegaste ahí no porque te invitaron llegaste porque insististe y ya te dijeron pues dale ven ¿qué más da? ¿estás viendo la diferencia? tú estás viendo la diferencia y tú eres la que tienes el poder de tú cambiar todo 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 lo tienes tú todo y también siempre lo digo tú no sirve completa tú no sirve completa tú no tienes que estar buscando tu media mitad en ningún lado gracias Marily ay tan bella Marily gracias por esas estrellas saludos desde Cuba ay tan bello Dios mío tan bella la gente de Cuba entonces pues nada tú tienes el poder tú tienes el poder lo tienes adentro pero digo siempre pero porque quiero pensar como tú quiero ver la vida diferente quiero hacer un cambio quiero cosas nuevas quiero cosas bonitas abro como quieres llorar tú no quieres sufrir tú quieres levantarte por la mañana y hacer chin pum pan tortillas papas chin pum pan tortillas papas papas está todo igual todas las veces que yo cuando chiquita dije chin pum pan tortillas papas tratando de hacer y te imaginas por eso yo lo voy a enseñar que decía chin pum pan tortillas papas patatata no chin pum pan tortillas papas la vas a hacer tú y tú eres el que vas a hacer que la magia ocurra en tu vida el perfecto ejemplo lo tienes aquí al frente porque siempre dije gracias marian siempre dije yo necesito dejar de beber dejar de fumar dejar de estar en el campombeo pero y como lo hago y como lo hago y como lo hago y como lo hace yo no sé si 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 uno sabe porque todos sabemos tú sabes que si comes mucho engorra tú sabes que si 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 usas droga y tú te puedes dar una sobredosis y te lleva a las carmelitas tú sabes que que si comes mucha sal te sube la presión te van a atacar el corazón y 30 cosas más tú sabes que tú serle infiel a tu marido o a tu esposa eso va a explotar en algún momento no hay nada oculto entre el cerebro y la tierra y la luz y sale público que es peor y con vergüenza tú sabes todo eso pero entonces te dejas llevar siempre por las emociones y las emociones nosotros tenemos que hacerle caso Marilyn saludo porque para eso ya están en nuestra vida ¿verdad? pero ¿qué tú vas a hacer con ella? ¿tú vas a dejar que ella esté controlada o tú las controlas a ella? es como los hijos tuyos la loca que es esta que está aquí junto con tus emociones junto con tus hijos junto con el marido lo dije en marido marido de otro hijo mamá ay Dios perdónenme a los muchachitos que están aquí ahorita por lo menos en mi otro hijo mamá lo digo con orgullo y lo digo con amor y lo digo para que se ríen pero ¿qué vamos a hacer con todas esas con todo ello? enseñarlo y ¿qué tú vas a hacer con la gente en tu trabajo? ¿qué tú vas a hacer con tus familiares? ¿qué tú vas a hacer con tus vecinos? ¿qué tú vas a hacer con la gente en el banco cuando vas a hacer la fila? ¿qué tú vas a hacer cuando tú estás tratando de hacer un negocio? ¿qué tú vas a hacer cuando estés con alguien en el teléfono? enseñarlo ¿qué tú vas a enseñar? ¿por qué? de acuerdo a como tú les hables a ellos de acuerdo a como tú reacciones hacia ellos es que ellos te van a tratar a ti y ahí créeme eso es una de las herramientas para que tú tengas paz mental y tú puedas tener dominio propio y tú puedas ser feliz poquito a poco día a día en el pasarte a los días y tú vas construyendo porque créeme cuando tú cuando a ti te admiran y te respetan y no es que tú estés haciendo las cosas para aplauso pero lo haces por respeto y usualmente cuando te ganas el respeto de las personas las personas te admiran y yo espérate olvídate espérate espérate no lo hacemos para que para que fanfarria corneta fiestas patronales eso artificial no lo hacemos para eso lo hacemos para ti pero cuando de verdad tú te ganas el respeto de los demás te digo una sensación bien bonita claro que nada te respeto tú yo primero porque cuando tú te respetas yo te respeto ¿entiendes? y muchas de las cosas que el camino de nosotros porque el camino no es directo no el camino es conflicto bueno muchas veces cuando nos desviamos del camino es por eso porque no nos respetamos a nosotros mismos entonces si tú no te respetas los demás lo van a saber te van a respetarme y ahí no se convierte en una persona uno va perdiendo su propio poder uno va perdiendo su propio amor y uno va perdiendo la autoestima se va y créeme que todos nosotros sin eso esa persona que te estaba contando ahorita que lo tiene todo y que está a punto de dar este brinco y no sé qué ha logrado tantas cosas pero tiene la autoestima así porque aún así tiene miedo sigue con miedo y deja que el miedo la controle y la pisotee y yo estoy ahí encima de esa persona diciéndole tú lo estás logrando mira todo lo que estás haciendo el miedo es lo tu mejor amigo el miedo va a ser ¿quieren saludar? vengan, saluden guys, miren miren from where háblale con tu yo soy de Brasil ajá pero dile algo más contáblale ahí en Brasil a Ibelice es la persona más engraçada del mundo yo no sé qué me dijo a lo mejor me mandó a yo soy la persona más engraçada a verigo vamos me mandó a limpiarme el pelo y el cuello pero y miren quién está aquí hola mi gente este no habla español hola mi gente pero dile algo dile algo sigue más en español dale hola 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 así que vete mi amor y tan guillo pero dile entonces en inglés tell them something en inglés dale que tú le aconsejas a toda esa gente que está ahí tell them something no you don't know ok ok everybody has to be happy ok a mí me encantaría tener la mentalidad de estos nene va bien váyase dale Dios los bendiga Adrián close to the way Luis Díaz está aquí mi amor qué chulo ese nene y ese muchachito yo tengo tres hijos y de los tres hijos los tres son diferentes pero ya eso es otro tema mira qué cosa ya eso es otro tema que yo debo de poner está Bianca mi nena de 20 años Adrián de 10 y Sebastián está en un trayito ahora es que yo digo Sebastián hasta yo te llamo no sé Sebastián o espérate gracias porque día a día refuerzas nuestra autoestima y valor te mereces un millón de estrellas qué linda yo soy feliz con ustedes yo soy feliz porque yo voy yo voy suave yo voy libre tengo a mi mejor amiga Tata mi mejor amiga Dinamita qué linda mi mejor amiga Tata está aquí hola buenos días bella como siempre no está aquí en casa pero se está quedando conmigo está haciendo unas diligencias vino a hacer unas cositas bien chéveres por acá por Orlando Florida y me encanta porque Tata y yo somos tan diferentes tan diferentes Tata es tan calladita Tata es calladita Tata es una muchachita bien decente yo no digo que yo soy un indecente pero yo siempre he sido alborotar y regar y explayar y llego a los sitios con un alboroto y un escándalo como si tuviera un autoparlante por boca y Tata es así le da pachó tú sabes que llega a los sitios y yo ¡bájate! 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 pero hacemos tremendo combo y ella y yo tenemos algo en común y es que viajamos liviano a nosotros no nos importan las marcas a nosotros no nos importa la apariencia a nosotros no nos importa el que dirán esto coge tiempo esto coge tiempo yo sé que esto no es fácil esto coge tiempo pero ¿qué pasa? nos enfrentamos al diario el diario vivir lo enfrentamos y estamos mira como te estaba hablando ahorita te tienes que respetar tú primero tienes que tener balance equilibrio y cuando tú y cuando estaba diciendo por la vida tú fluyes y tú sueltas y dejas que se vaya lo que te pesa y aceptas lo que viene de eso se trata el viajar liviano el viajar como una plumita y es el hecho de que me invitaron ejemplo y después no quiere ya yo yo no quiero es es no sentir presión por nada ni por nadie ahí tú tienes libertad pero de libertad de verdad mira mamá no voy a poder la persona se va pero se van a molestar échale compay se da la puerta que se mete la mosca anda el switch entonces mamita no puedo ir gracias por la invitación ¿entiendes? ahí ya no estás tan libre y siempre me dicen no yo siempre traigo esto porque es algo que se ve todo el tiempo ay pero me dijiste que venía ¿qué pasó? no mami no puedo ir sin explicación acuérdate fuacata nos fuimos hicieron una fiesta no sé qué te enteraste ay pero mira no me invitaron ¿qué importa? es mejor estar en los sitios porque te invitan a que vayas de presentado y no significa que si no te invitaron es porque no te quieren sino porque qué sé yo se los olvidó qué sé yo pero eso es tener seguridad en ti ¿no te invitaron? no lo pierden no lo pierden entonces de eso se trata el viajar liviano viajar con una plumita ay no me llamaron para las madres no sabes qué le está pasando a los otros ¿entiendes? así que mira en este lunes yo te invito a ti que empecé a hablar aquí de todo no le puse no le puse título al live solamente le estoy dando una palabra reánimo que la vida no es dura aquí la dura eres tú gracias Marcela la vida aquí no es dura la dura eres tú demuéstralo con todos los días si tú abres y hiciste pin pin uy pin pin doble no te puedes quejar pues mira es porque algo todavía a ti te falta de concluir tal vez las cosas en tu casa no van bien con tu pareja no van bien con tus vecinos no van bien con tus amigos con tu mamá con tu marido con el que este yo en la finanza no van bien no van bien tú pinzas y no arrancas a lo mejor dicen que te lo pones de tiempo para que se cuajen mejor porque tú no lo piensas de esa forma gracias Ibelis todo lo que a ti te pasa te lo digo ahorita el poder lo tienes tú el poder lo tienes tú cambia lo positivo todo lo que te pasa en el día de hoy este live se va a acabar ¿verdad? y cuando el live se acabe yo quiero que tú te quedes con esta mentalidad y mételo en la loca aquí porque esta es la que te coge coja uno con los chamucos mételo aquí todo lo que me pase en el día de hoy todo yo no me voy a cuestionar por qué pero yo me voy a encargar de darle una tonalidad a positivo entonces cuando yo menciono esto siempre me dicen ajá y si se me fue y si fue que se me murió el marido pues tú dices gloria a Dios que se fue aleluya mira no lo digas ay Dios mire esto no es verdad no hagas ni eso que te va a coger por las patas y te va a poner así mira te va a enganchar y si me la va a ir el marido hay gente que dirá eso cállate como una señora una vez de la iglesia una chiquita que estaba pidiendo oración para que el marido se muriera ay vamos a hacer una oración para ver si Dios se lo lleva allá porque estaba encamado mira Dios mío yo me estoy riendo de esto pero es para que se rían que esto es un chiste ok no me vengan a coger la patrofeo que esto es un chiste pero cada vez que digo vamos a ponerlo a positivo es darle una connotación de positivo verdad vamos a hacer una oración porque está en cama tú estás enfermito para que se avance ahí para allá con San Pedro ay no hagan eso no mira todo un chiste todo un chiste bueno si porque después mire y beliza que no hagan eso que barrito que se ofenden como dicen pero no todo un chiste volviendo a volviendo a la normalidad vamos a darle una connotación positiva entonces cuando me dicen eso mira así pero si es que perdí a mi hijo si es que perdí a mi mamá como yo puedo tornarla positiva que yo ya perdí un ser querido porque eso es lo primero que me dicen yo digo oye vas a aprender a vivir con el dolor yo sé que no es fácil pero pero que vas a hacer pues entonces vivir de los recuerdos esa persona tú la vas te estoy dando un ejemplo de esto vivir de los recuerdos esa persona tú la vas a ver ahora en tu sueño en la foto en las memorias de las redes sociales va a estar siempre contigo en las conversaciones va a estar contigo a través de la naturaleza donde quiera que tú vayas esa persona te va a acompañar en el recuerdo eso yo lo sé eso es lo único lo único la única parte aquí difícil de darle una connotación positiva a todo lo que nos pasa en la vida es cuando uno pierde a un ser querido hablando ahora en serio pero de lo demás de lo demás mira tú puedes oh sabes qué oh no se me dio está bien no era para mí no era el momento pues se lo pierde eh se fue flu flu no era para mí tranquilo ya estás viendo entonces yo recuerdo que antes yo decía el día no iba a ser maravilloso y cuando llegaba la noche me ponía para instalar y yo que estuvo de maravilloso el día hola cerola que me encanta hola cerola gracias ay Henry saludos queremos que Henry nos baile la pelúa queremos que ningún pelúa porque este es el marido mío así que se me calman y me le bajan dos rayitas porque este es el marido mío ningún pelúa vaya a ser trabajado que usted está trabajando y no tiene que estar metido aquí en el live arranquen fa ahora mismo te fuiste no que aquí relajate y coopera Henry relajate y coopera no se queda aquí con su hija novia rápido porque ese sí que es bello ese es bello verde un dominicano o hermoso así alto de pelo negro bien está que estilla mira ese es marido mío que está que estilla saludos de armario entonces nada la cambia hoy te vas a meter en la mente métete en la mente todo lo que me pase tiene un propósito y el propósito se lo vas a dar porque eso es lo que yo estoy haciendo desde hace un año dándole propósito a mi vida cuando llega la noche yo digo pero hoy no pasó un escándalo que pasó y escándalo que pasó que tienes a tu familia unida que tienes un techo que tienes comida que te amas que te estás valorando y beleza que te estás respetando que no has tocado el cigarrillo que no has tocado ya más el alcohol que ahora cada vez que tú estás en un grupo lo piensas antes de meter cizaña antes de decir algo indebido antes de de revelar un secreto todas esas cositas eso son cosas maravillosas que tienes la oportunidad de que puedes llamar a tu ser querido lo puedes llamar por videollamada le puedes mandar un texto que tienes salud que tienes a tus hijos en tu casa que tienes aire acondicionado eso son cosas maravillosas que nosotros las damos por sentado y siempre me preguntan ¿por qué eres tan feliz? ¿y este perro? hay bien tengo un perro ahí suelto ¿y este perro? mira espérate vamos a coger el perro hay un perro suelto por ahí acompáñeme a coger el perro es que en estos likes siempre pasan algo espérate mira voy a ir ¿por dónde cogió el perro? perro espérate que es que estaba el perro ay ay el perro está haciendo pupo él anda con el lich con la con la con la con la con la con la soja con el collar mira pero anda por ahí ese es el perro allá de la esquina yo lo he visto pero me recordaron estaba en el anto ay que lindo está el perro ya se pero va a las millas él va por ahí abajo déjame ver yo te lo puedo enseñar espérate perro ¿dónde está? está por ahí abajo ay padre mira después lo bueno es que ah míralo aquí en el árbol lo bueno es que aquí es una comunidad mira papi el perro anda por ahí abajo el perro pelú que siempre tiene muchos nudos sí el perro que siempre está pelú mira el dueño mira el perro tuyo anda por ahí abajo mira el vecino cállate a ese le encanta el bochiche mira está por allá abajo míralo allá ese es el perro tuyo ¿verdad? ahí viene se están tirando el chisme conmigo a ustedes les gusta el bochiche mira pero el perro lo bañó porque siempre el perro siempre está lleno en el nudo es que el perro tú vas para allá ay padre el perro se le soltó con tu y con tu ¿ah? es un bear no no mira un bear mira va por allá abajo está en Casemaru ahí viene usted viene por ahí porque yo me voy porque tengo calor papi vete ayúdalo espérate ya voy ya voy ya voy vas a buscar déjame ver si mi nena te ayuda anda por Casemaru ese perro tuyo está suelto y va a estar vacunado mira está lindo está bañadito y bien recortadito lo bañaste los otros días y porque yo siempre lo veía así tú sabes ahora va a llegar negro dale nos vemos cuídate mira para allá ay padre vete con él papi para que lo ayude vete vete él le está pitando al perro cállate que está todo un evento pero nene espérate que el perro se fue el perro se paró ah mira lo agarraron ay que linda es la gente tú estás viendo yo te lo digo Sebastián ponte pantalones Sebastián te van a ver el perro te va a morder el gusano mira que como es la gente mire 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 es que Sebastián no te puedo enseñar porque Sebastián después me cuentan el live y que yo que maltrato por ahí viene alguien con el perro agarradito el perro se parece a pulgoso o por el bien lindo pasa que siempre tenía como mucho nudo y él trabajaba pero ahora ahora él se retiró y ahora él tiene ay Dios mío déjame ver que me escribieron espérate saludos de Miami es que el perro se le soltó al vecino y yo estaba hablando bien tranquila y veo el perro y ese perrito me dio pena fui a rescatarlo ver a ver se parece al dueño no quise poner el dueño porque es mi vecino de muchos de muchos años y hay gente que no le gusta y después tú sabes uno pone gente aquí en las redes está bañadito espérate me ha hecho reír pero eso se fue a pasear espérate levantó el vecino yo muero contigo espérate ay Dios mío ay Dios mío espérate entonces vamos a esperar la parte cuando el perro viene yo dejé los hijos míos espérate yo dejé los hijos míos afuera y aquí Sebastián el caloncillo ay pon unos boxers lo que tiene pero ya viene por ahí el perro se lo voy a enseñar espérate voy a enseñarle el perro es que el perro siempre tiene como muchos niños y Karen lo que pasa es que esto es un vecindario pequeñito y aquí todo el mundo se conoce bien vivimos aquí hace casi 20 años aquí somos como una familia y el perro se perdió y ya todo el mundo sabe que ese es el perro pelú de la casa de la esquina y y se lo trajeron viste mira le pregunto si quieres salir ay callito Niki ay pero ese es el mismo perro ay pero se ve de lo más buen mozo lo van a ver ahora está de lo más buen mozo ay pero mira el pelo saludable ay pero lo estás llevando lo estás llevando se nota lo estás trimiendo pero mira mire que espejo calla que el protagonista te está echando papi ay pero qué lindo estás te ve los ojos ¿cómo tú te llamas? ¿cómo se llama? Toast llame un martillo ay ya me me voy a recortarlo otra vez ¿cómo se llama? Toast Toast ay Toast mira tú quieres salir en el video ¿quieres saludar o no? no ve yo te lo dije ya yo yo conozco a mi gente ya yo conozco a un vecino mío que yo sabía que te iba a querer estar mira que lindo el perro mira que bien culi contento mira que bien culi contento que cute ay di mira mi amor pues te veo cuídate está bello el perrito está bello qué lindo está no es que antes le era como bien pelo uy siempre estaba hasta que le cambió el color le pintaron el pelo es que lo están llevando a un sitio lo están llevando a un sitio y cogió un brillo ese perro ese perro también se transformó está bello y sabor amor qué cute tú estás viendo tú estás viendo cómo yo hice un escándalo aquí algo sencillo ¿verdad? pues a esto es a lo que yo me refiero a estas cositas a sacarle punta a todo a que te rías de tus mismas ocurrencias a que te estuve tú a sudar estoy adobada adobada cállate el que te rías de tus propias ocurrencias que le saques que le saques punta al día ya este perro esto me hizo esto a mí me hizo ya la mañana que me reí con ustedes gozamos vimos al perro pulgoso no es pulgoso que se parece a pulgoso el de la película el de la novela de Thalia me encanta tu sinceridad le hago cosas gracias y no le digo esto es verde el perro estaba que siempre tenía y parecía una esponja de fregar siempre y no es que no lo cuidaba ni nada es que es que qué sé yo como que el perro siempre estaba pero mira y él me lo dijo no nena es que lo estoy llevando a un sitio yo se nota porque el perro parece gente quiero una ensalada y arrolla bichuelo pero escucha el marido mío yo aquí en pleno life haciendo un escándalo y pidiéndome comida entonces hola ay Beliza qué lindo gracias por espérate espérate gracias por mostrarnos oye mi tía decía mi hijita eso es vida espérate espérate eso es vida tu entusiasmo tu entusiasmo tu risa muy chévere saludos de Bogotá Colombia exacto eso que dijeron tu entusiasmo y yo antes no entendía también yo decía pero entusiasmo por qué por qué porque tenemos en la vida tenemos este pensamiento erróneo de que uno tiene que estar entusiasmado por gozo y está bello viste que bello está bello pero eso de por gozo esto es chiste mi gente esto es chiste para qué ser y el entusiasmo para mí tener entusiasmo era pues cuando iba por un viaje cuando tuviera dinero en la cuenta cuando tuviera una pareja nueva que se entera mariposita bueno todas esas cosas se van con el tiempo pero te toca a ti encargarte de tú siempre sentir como un brillito por las cosas que tú haces y a mí un ejemplo te voy a decir un ejemplo era la casa a mí no me gustaba estar en la casa a mí no me gustaba tener que estar trabajando desde la casa haciendo cosas en la casa me aburría esta casa no es para todo el mundo pero acuérdate estuve tantos años trabajando ahora la casa para mí es mi templo me encanta tenerla limpia me encanta disfrutarla y me encanta siempre tengo una rutina tengo cositas siempre que hacer aquí y trato de en la simpleza tú lo has escuchado y lo has leído por ahí que en la simpleza es donde está la grandeza pero lo tienes que lo tienes que lograr lo tienes que eso lo tienes que descubrir tú de acuerdo a tu diario de acuerdo a tus pensamientos por eso te toca hacerlo a ti mamita cuántos meses crees que me demore bajar 20 libras los meses eso lo vas a decidir tú eso lo vas a decir tú mientras más tú aguantas la boca mientras más tú aguantas la boca más rápido tú vas a rebajar hay personas que pero claro bajar tantas libras en una semana no es saludable yo no soy nutricionista recuérdate yo bajé 60 libras haciendo ayuno y con batido y sin arroz sin pan sin agua nada bien pocos carbohidratos y mucha agua así fue como yo las bajé para bajar 20 libras yo no sé cuánto es lo más saludable pero tengo entendido que un mes está bien yo acá no tengo mi opinión por eso mi gente yo necesito irme porque tengo aquí la casa que me está esperando ya yo estuve aquí con ustedes y quise darte una palabrita no le puse título al live no me fui con una línea en el live solamente me fui aquí a lo loco a la brigandina como bajar el colesterol mamá el colesterol tú lo bajas bajando la sal mucha agua claro está el doctor espera pero no soy doctora Sandra gracias yo no soy doctora pero ni nutricionista pero yo sé que trabajé con cardiólogos muchos años y tienes que bajar a los carbohidratos y al sodio a eso eso con eso mira y mucha agua mucha agua mucha agua gracias mi corazón que Dios te bendiga yo tengo videos yo tengo videos por aquí hablando del ayuno y tengo videos de que es lo que yo me como y todo hace dos o tres meses creo que lo puse ya me toca hacer uno nuevo y lo voy a hacer lo que pasa es que hoy me levanté tarde no me había preparado para hoy y no me gracias Francisca por esas estrellas me faltan cuantas estrellas me faltan 300 estrellas para llegar a 5 mil uy que bueno que escándalo como sustituir las harinas mamita las harinas como tú las sustituyes con yo tengo aquí harina gluten free harina de almendra harina de coco esas son las que yo utilizo gracias Magdalena esas son me faltan 300 estrellas para llegar a 5 mil cuando llegue a 5 mil me voy entonces las harinas harina de coco harina de almendra eso es lo que yo utilizo mi amor entusiasmo estamos respirando por nuestro propio esfuerzo y oportunidad de vivir día a día y ay que aquí me mandó llegamos pero yo no me quería ir todavía me las mandaron muy rápido gracias le he recomendado tu página a varias personas de mi entorno era un testimonio un ser excepcional gracias mi amor gracias gracias porque aquí no hay aquí no hay nada de mentira aquí lo que hay es una persona real y y de momento digo gracias Solimar de momento digo voy a hacer voy a hablar de esto en especie yo quería hablar de los padres pero sabes que te prometo que voy a hacer otro live déjame ver si mañana porque acuérdate yo tengo que estar de boya tengo que estar con deseos de hablar y quería hablar de los padres que muchas personas muchas no tienen los padres muchas lo tienen y no los no los quieren y otras lo tienen y los aman y los adoran y fueron su guía perfecta pero bueno pues ya estuve aquí hablando vieron a por gozo y básicamente que yo hice en este live lo que tanto les proclamo ustedes que yo hago fluir pues fluir con el live pero me voy yo cambio arroz por arroz de coliflor coliflor o quinoa también puedes usar el quinoa mi amor ser de luz te queremos tanto gracias gracias holguita gracias sandra vayan para mi vayan para mi live del viernes el taller de Ibeliza número 6 todavía tengo espacios disponibles está aquí mismo en mi paginita reparándote con Ibeliza número 6 el viernes a las 8 de la noche un live privado por aquí los amo los quiero acuérdate yo me la paso todo el tiempo aquí los stories hablando siempre estoy poniendo videitos de una buena una tú sabes de cómo ser mejor persona y también te estoy poniendo siempre agüitas de piringa cómo comer mejor un graserío también porque aquí es para todo el mundo tu esposo te envió las 300 para que le cocine exactamente Ivonne que sinvergüenza verdad yes I will be on your life Viviana que bueno estoy tratando de mandarte estrella y no te importa no te preocupes Carmen eso no importa después aprende después lo que importa es tu apoyo ok Sebastián me está como que hablando no sé qué mi gente los quiero ok así que hagan bien y no miren aquí y acuerda tú tienes el poder dentro de ti el de grace call a tú cambiar cualquier cosa que tú necesites cambiar en tu vida si tú lo tienes eso fue lo que yo hice un cambio de actitud un cambio de personalidad un cambio de actitud un cambio de mentalidad y créeme que tu camino se va enderezando si yo pude porque tú no puedes yo no soy más que tú así que lo tienes en tus manos y tú tienes tú quieres y tú puedes y yo creo en ti ok muaca que quiero no veo el taller Lesslie el taller yo lo puse en estos días pero sabes que vete ahora a mi story que lo voy a poner en los stories ok y de ahí lo puedes accesar los amo tú tienes tú quieres y tú puedes y te lo digo yo que tú tienes tú quieres y tú puedes porque tú eres un arte muaca muaca